amplía se va a ampliar un poquito las gafas el balón ha entrado el balón ha entrado yo te aseguro que el balón no ha entrado la toma desde aquí es que ha entrado pero ojo pero no creo que el lobo esté diciendo ningún disparate hemos visto balones que están votando y por el hecho de estar arriba si no lo miras de esa toma desde arriba quizás hay un pelito del balón que todavía esté en el campo en tocando línea si ya te lo digo o sea parte del balón ha entrado pero en la toma tal como estoy viendo aquí la toma no ha entrado y hay ahora de cerca más menos aún ahora y tres cuartos no te doy dentro dentro de la punta del pie la jugada el balón es para mí del fútbol club barcelona que no falló en el mano a mano creo que ha sido pablo torre el que le deja prácticamente solo frente a ederson y pao victor que no falla en ese mano a mano gran jugada ha sido marc asado la asistencia de marc asado que deja prácticamente solo a victor frente a ederson y el nuevo delantero del fútbol club barcelona que no falla frente al portero brasileño y pone el 1 a 0 en el marcador en el minuto 24 de juego como decimos el barça se adelanta en este partido de pretemporada que de partido amistoso tiene y de nuevo ya grillis que quiere pisar el acelerador tocando ahora para guardia el guardia el buen balón filtrado para el bueno de los carbón del manchester city golazo de james macati gran pase filtrado de el bueno de guardiola que dejó prácticamente solo frente al portero a nico o really es nico really el goleador del manchester city y empata el partido el conjunto de pep guardiola minuto 39 de partido y nico o really que marca el gol del empate manchester city 1 barça 1 para llegar a la gente buscando los balones de pablo torre disparó torre torre vamos 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 que agolazo y que jugada vamos gol 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 madre mía de pablo torre para el fútbol club barcelona bravo tío gran derechazo del centro campista del barça la jugada la jugada que la por banda izquierda fue gerard martín quien puso el centro la dejó pasar y paul víctor pero ese balón que ha visto la jugada al vuelo de pablo torre que no falló madre mía mi vida pablo torre en la frontal que la cruzó y ederson solo pudo hacer que rozar el balón pero sin lograr desviarla madre mía por tanto minuto cuarenta y seis cuarenta y cinco más uno de añadido de partido el barça que de nuevo se vuelve a poner por delante y ahora monta la contra mateo kovacic que portento físico del centro campista del city tiene ideas la idea es dársela a grillis en la frontal del área grillis puede disparar el disparo gol gol de jack grillis para el manchester city minuto sesenta de partido empata el ahora capitán del conjunto blue gran disparo con la izquierda tras la asistencia de mateo kovacic que le dejó en bandeja el mano a mano frente a iñaki peña y definió a la perfección el extremo del manchester city como decimos empata el partido jack grillis minuto sesenta de partido barça 2 manchester city 2 y y y y y y